Llegó papá Sobindo reto Y dale con las palmas, oh, y dale con las palmas, oh Y dale con las palmas, dale con las palmas, oh, dos, tres, arriba de tres En vez de ponerte a pensar en él, en vez que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, habla de mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, habla de mí, no le hables a él, a él No llores por él, recuerda siempre como te amo Quiero que seas tú muy feliz Vamos a tomar relación con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, habla de mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, habla de mí, no le hables a él No llores por él Esto es un exclusivo de Marcos DJ junto a DJ Ángel Palmas arriba, pilopo, pilopo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, pilopo, pilopo He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Me siento perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Me siento perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso al mío Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso al mío Suba las manitos por acá, suba las manitos por allá Suba las manitos por acá, por allá Por acá, por allá No quiero olvidar tu amor, entre copas y licor Porque engañaste al hombre que más te amó Yo no puedo comprender, qué fue lo que te pasó Solo sé que me dejaste un gran dolor Te extraño, cada minuto, sin tu cariño, yo moriré Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres, alma de mi alma, mi vida de mi vida, yo te olvidaré ¡Jopá! Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte Pase tiempo y no me olvidaré de ti Tomaré para invitar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ropa y vino para olvidar, recuerdos incontrables para llorar Cerveza, ropa y vino para olvidar, recuerdos incontrables para llorar Devuelven el amor, devuelven los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuelven el amor, devuelven los besos, besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Caricia No, no sé qué hacer De tres corazones Solo yo perdí Nunca pensé Que en mis dos amores Frente a frente Tendrían que estar Triste en mi vida Sin ella y sin ti Sin un amor Quiero recordar el tiempo Que solo el tiempo me hace recordar Lo feliz que éramos juntos Cuando vivíamos nuestro amor Toda la mano y todo bien arriba Haciendo palmas Toda la mano y todo bien arriba Haciendo palmas Canta a los pibes Canta a los pibas Esto es que no sé Es una vecina solitaria Que labrando el campo Por las mañanas Pa' trabajar Porque ya no tiene Ya que no vive Que lleva el trigo Siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice Me gusta la chica Pobre campesina Sin consuelo está Ahí Pobre campesina Sin consuelo está Luz, luz, la pibes Habaculaño en sus venas Campesina La vaca municipality a la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Una fue el campo Campesina Luz, gordita en sus venas Campesina La vaca núclea жизнь en sus venas La vaca кни a la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Campesina Una fue el campo Esto es un exclusivo de Marcos DJ Junto a DJ Ángel